Hoy volvemos en Vomitorio 90 y vamos a hacer la segunda parte del Hall of Fame de la Liga Española. ¿Qué tal estás, Manuel? Qué pronunciación, eh. Hall of Fame. Hay ni un Hall of Fame, ni un Salón de la Fama, no. Hall of Fame. Ahí se te ha notado tu periodo. Es verdad, Salón de la Fama sí que se suele decir bastante. Es que sí. Lo podríamos haber llamado así porque, bueno... Ya, pero bueno. No las hemos dado aquí de culturetas o algo, no sé. Pero es porque somos un canal internacional, tan internacional que lo que tiene que hacer la gente, ya que ahora vamos a faltar a varios equipos, a otros no, es suscribirse, darle a la campanita, que ahora mismo eso es súper importante, y en redes sociales que también tenemos más contenido y más variado, más picadillenses en redes sociales, Twitter, Vomitorio 90, Instagram, Vomitorio, barra baja 90. O sea, cambia poquito, pero cambia. Hay que recordar las bases un poco de este Salón de la Fama. Ya hicimos la primera parte. Elegíamos una personalidad, no tenía por qué ser futbolista, generalmente sí, de los equipos que entran en este Hall of Fame. Y cogíamos uno por equipo y, bueno, tenía que haber sido, si mal no recuerdo, su mejor etapa deportiva en ese equipo. Y no me acuerdo de más así. Pues su mejor etapa. Luego también, como lo hacemos imitación de lo que ha hecho la Premier League desde los 90, nos van a salir jugadores de la época de los años 20, de los 30, y es un poco picadito. O sea, no queremos que sean todos delanteros. Y luego, hemos cogido también el criterio para seleccionar a los equipos, porque claro, esto era problemático. Hemos cogido a los 10 equipos históricos de la clasificación de la liga, o sea, los 10 primeros. La semana pasada, o hace dos semanas, cuando hicimos la primera parte, elegimos a los del primero, tercero, quinto, séptimo y décimo. Así que hoy vamos a acoger a miembros del Hall of Fame de los segundo, cuarto, sexto, octavo y, no, el décimo es hoy, ¿no? Buah, qué lío me estoy armando. Te estás armando un follón que te cagas. Ah, e importante, sobre todo con el club que vamos a empezar, tiene que estar retirado. Eso explica que Fútbol Club Barcelona, desde los años 90, cogiendo el más mil, y que tenga que estar retirado, Messi ya no entra, entonces, Ronaldinho. Es que no había, no hemos tenido ninguna duda. Hemos cogido a Ronaldinho, a ver, también por el carisma, por lo emblemático que es, por cómo cambia también una época para el Barça, aunque después, con todo lo que ha venido, quizás se le ha olvidado un poco, ¿no? Y quizá, al ser un talento tan, entre comillas, fugaz, y digo entre comillas fugaz porque era más normal eso que lo de Messi. O sea, Messi ha ofrecido un nivel altísimo, o sea, el más alto de la historia durante tantos años, y eso no es lo normal. Al final lo normal era que hubiera grandes jugadores que cambiaran las reglas, cambiaran todo, pero en un periodo más corto de tiempo. Entonces, si no hubiera venido Messi después, el recuerdo que se tendría de Ronaldinho sería radicalmente distinto. Aún así, bueno, nosotros pues lo homenajeamos. Al final, dos ligas, dos supercopas, una Champions, salvó a Laporta totalmente porque fue su fichaje estrella, y aunque al principio igual no cuajó del todo, pues salió hiper rentable. Entonces, esto ya igual es más impopular, no quiero decir con ello que sea mejor que Messi, a mí Messi me parece el mejor jugador, no actual, sino de la historia. Pero, igual también por edad de que a mí me pillo pues con 7, 8 años, la vorágine Ronaldinho, nunca disfrutaré tanto como disfruté con Ronaldinho. La diferencia yo la veo clarísima, Messi es muy bueno, solamente incluso tenga más calidad que Ronaldinho, pero como se ha esforzado tanto, hay tanto trabajo, hay tanta estrategia, es como es Thanos, o sea, sabes que te la va a hacer, y sabes que jugada te hace, partiendo desde banda derecha, tira para el centro, 7, palo largo. Y es gol, y es que va a ser un chufo. Con Ronaldinho está esa sensación de que igual, sus jugadas eran más esporádicas, igual había partidos que no hacían nada, donde no era determinante, pero el día que te hacía la jugada, es que no se sabía lo que te iba a hacer, por dónde te iba a salir, te iba a sorprender, era como la improvisación pura. Y esa magia era de un fútbol casi de otro tiempo, te digo, o sea, Ronaldinho tenía un estilo de futbolista de la época de Pelé, por así decirlo, era de verdad el último gran brasileño que llegaba a Europa a mearse en el futbolista europeo. Un jugador de otra época, y que bueno, que ya está retirado oficialmente del fútbol profesional, pero sigue haciendo sus pinitos ahí, jugando en la cárcel de Paraguay y tal, muy bien, muy bien. Y el siguiente, es que claro, hemos pasado de Ronaldinho, que lo hemos elegido porque tiene un carisma especial, ese era un tío relativamente alto para ser futbolista y más en esa época, esa melena al viento, los dientes, todo eso, y de él vamos a pasar a un calvo, que parece un poco de bajón, pero yo también le veo muchísimo carisma a Valencia Club de Fútbol, Fernando, igual de los que hemos puesto en la lista, para el público que nos ha de Valencia es el menos conocido, sobre todo si es joven, pero es que estamos hablando de un mediocampista que se pasó 15 temporadas en el Valencia Club de Fútbol, una de ellas en segunda división, cuando empezaba su carrera, y encima siendo centrocampista, es el cuarto máximo goleador de la historia del club, y carisma propio además. Yo por ejemplo, tengo unos calcetines con su cara, eso lo dice todo. En esa época era un centrocampista súper goleador, era un poco, porque no es lo normal al final, está claro que todos los años que tiene de bagaje con la camiseta del Valencia, hace que esté arriba no, porque han sido muchas temporadas, pero sí que es cierto que era un centrocampista bastante goleador y llama la atención. Bueno, qué decir de este tío, vivió el descenso, vivió el subcampeonato de liga, y su etapa acabó justo antes de que empezara el mejor Valencia de la historia, ¿no? Pero, no sé, yo creo que ha sido un símbolo, es un jugador ahora muy recordado, y es un tío que, bueno, que cada vez que habla, digamos que se respeta mucho lo que dice, es un tío muy inteligente, que siempre ha tenido esa imagen, ese prestigio en el valencianismo, y nada, una leyenda absoluta. En el Valencia podíamos haber cogido un montón de jugadores, de la época del doblete, claro, ahí hay varios que ya están retirados y que han sido leyendas, pero quizá la magia de ese equipo es que no había una sola estrella, no había un jugador que despuntara por encima, a lo mejor para nosotros Vicente, pero claro, Vicente no tuvo una carrera tan longeva, tuvo muchas misiones. No, siempre. Exacto, siempre hablamos de Vicente, o sea, ya tenía huevos que en el Hall of Fame metiéramos también a Vicente, pero bueno. Que podríamos haberlo hecho y si hay una edición 2 acabará entrando, pero Fernando tiene otra cosa, el Valencia dentro de su mística, todas las décadas ha ganado un título, y Fernando, que se pasó 15 años en el Valencia Club del Fútbol, debuta en el 83 y se retira en el 98, no llega a ganar nunca jamás un título con el Valencia, porque por delante tiene esos títulos europeos de inicios de los 80 y se va él, y la Copa del Rey, que por ejemplo un compañero suyo, que también pasó muchas temporadas, Camarasa, aunque no llegase a jugar, sí que estuvo con esa Copa del Rey, e incluso la llega a levantar con un poco, con un reconocimiento a su carrera. Fernando se tuvo que ir. Fernando perdió la final del agua, la famosa final del agua. Por ejemplo, y luego en España tiene su etapa en el Castellón muy cortita, luego sí que es verdad que fue director deportivo, la que es menos recordada, pero ahí se le guarda mucho cariño porque lo hizo bien, y además un año complicado porque está en segunda división, jugó una temporada en los Wolves, que también tiene bastante carisma, y eso a mí me gusta bastante. Inglaterra tiene ese sistema de categorías inferiores, extraño, donde muchas veces los reservas van a jugar con ellos, entonces se ha enfrentado a gente en partidos que no veía a nadie, que luego era apoteósico, son esas cosas que pasan, y que no le das importancia al momento, pero luego sí. Y igual ahora vamos a pasar, este era el menos obvio, en de más polémica podemos haber generado, bueno no, porque luego viene otro gordo, pero bueno. Este yo creo que estamos todos de acuerdo cuando hablamos del Sevilla Fútbol Club, si hay un jugador que además reúne todas estas características, es puerta. Es un mito, o sea, es un mito del sevillismo, pese a que la familia de Antonio Puerta del Sevilla Fútbol Club ha tenido algún choque en cuanto a que consideran que se ha apropiado un poco el club de su imagen, y no le han dado todo el apoyo que deberían haberle dado. Aún así, su mérito no ha sido fallecer, eso no está bien pensado, a veces creo que desde el fútbol se cae en ese error. Hay que recordar, por ejemplo, que el Sevilla, que tenemos como un club grande, por ejemplo, mire ayer la estadística, y si tenemos en cuenta solo el siglo XXI, ya ha conseguido más puntos que el Valencia Club de Fútbol. Sí, el cuarto clasificado está. Esa es la realidad, cuando el Valencia, por ejemplo, en este siglo, ha ganado un doblete, dos ligas, esos detallitos, pero el dato es ese. Y Antonio Puerta empieza esa década ganadora, esos meses donde ganan cinco títulos, gracias al gol en semifinales, contra el Salke 04. Luego, además, debido a su fallecimiento, la norma en el fútbol cambia, en el deporte en general. Ahora todos estamos acostumbrados, incluso en edificios públicos, a ver que hay desfibriladores. Entonces no había, y gracias a ello, luego varios futbolistas se salvaron, se salvó su vida, y no solo futbolistas, sino deportistas en general. Eso yo lo veo algo clave, y que le da una importancia todavía mayúscula. Luego fue peor, por ejemplo, la Supercopa se perdió, ha habido un poquito de todo, pero en general Antonio Puerta, mito del sevillismo, pero incluso te diría de la Liga. Yo creo que Puerta, claro, obviamente, a ver, hay otros jugadores que se han muerto y tal. Él murió joven, claro, no pudo vivir toda su carrera deportiva, pero los momentos en los que jugó, es un jugador que apuntaba a muchas maneras y que fue muy importante en el primer Sevilla, glorioso. Pero yo creo que si entra de verdad en este Hall of Fame, ya no porque el Sevilla se haya apropiado de su imagen, que en cierto modo estoy de acuerdo con eso, sino porque yo creo que ha cambiado el club, en el sentido de que ha creado como más comunidad en la afición sevillista. Creo que esas cosas al final es triste, pero unen a una afición desde el momento en el que aplaudes todos los partidos, que hay actos, que se crea como un sentimiento de pertenencia con estas cosas y creo que desgraciadamente ese fallecimiento al final ha creado un Sevilla mucho más unido y un ADN que es muy difícil que desaparezca ya. Y muy buen futbolista, que a veces se nos olvida, pero es que apuntaba a crack. Era muy joven todavía, es de la generación de Sergio Ramos, Jesús Navas, pero detrás de él ya había clubes como Real Madrid, Juventus, y ya que nombraba Juventus, un tío que jugó en Turín, pero igual allí no le tienen tan grato recuerdo como por San Sebastián, Kovacevic. Un tío que estuvo dos etapas, que tiene sus polémicas pequeñitas, aunque bueno, siempre se le ha recordado, por ejemplo, con ese subcampeonato de liga, que se quedaron a nada de conseguirlo y hubiese sido el gran éxito. Y es que, por ejemplo, primera etapa, polémica, era un tío que venía de otro país, no sabía un poco cuáles eran los roles aquí que había que seguir, lo entrevistan, creo que fue en el diario ASS, y dice en la entrevista, no le dice, pide a Lorenzo Sanz, entonces presidente del Real Madrid, que lo fiche. Igual por lo que sea, eso no sentó del todo bien a la gente de la Real Sociedad. Está feo, está feo. Luego encima lo venden, y en su día se convierte en el fichaje más caro, en su segunda etapa en la Real del club. A partir de ahí, pues ya se le exige mucho, y en las primeras etapas cumple con ello, porque es como viene ese subcampeonato, cuando marca 20 goles, o sea, un tío que tiene su carismilla, ha jugado en dos selecciones, porque le pidió la época de Yugoslavia, todo esto, tiene un poco elementos de todo. Tiene mucho carisma, y de hecho, me recuerda, esta comparación va a ser un poquito bizarra. ¿Tú te acuerdas de la película El espantatiburones? Sí. Pues el mafioso de esta película, el mafioso de esta película, que era un tiburón, yo creo que lo caracterizaron así, porque le ponía la voz Robert De Niro, y tenía como una peca, ¿no? Pero si ves al tiburón, pondré una foto en el vídeo, si ves al tiburón, a mí me recuerda, no sé por qué, me recuerda más a Kovacevic, que a Robert De Niro, ese tiburón. Así que, por lo que sea... No me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, podría ser un nuevo apodo para Darko. Por lo que sea, supongo que no estarían pensando en Kovacevic, a la hora de idear el personaje. No creo, no creo. Su mente iba más a De Niro, pero bueno. Pero al final son cosas que, pues yo qué sé, imagínate que el que lo dibujó era europeo, y había visto un partido de la Real Sociedad en esa época. Yo qué sé. Hasta ahora, todos los clubes a los que hemos mencionado, aunque algunos digan, pues en vez de a este, podría ser elegido a este. Su afición creo que está contenta. Entonces llega el momento de que... Con la Real Sociedad tengo alguna duda, eso sí que es cierto, porque han tenido a gente más emblemática para lo que es el club, pero bueno, también tenemos que pensar en la liga, y Kovacevic es un tío que se le recuerda mucho hoy en día. Así que, como lo estábamos haciendo muy bien, vamos con el Betis, porque ahora no hemos escogido a un futbolista, sino a un presidente. Vamos. Manuel Ruiz de la Opera. Tenía que estar. Estábamos en la U. Es que ha sido malo para el Betis. O sea, es así. Aunque ahora haya gente que defienda su legado, lo arruinó, le hizo un pufo con Hacienda. De hecho, entró a prisión. Ha sido juzgado por culpa de ellos. La sugestión fue nefasta, pero en cuanto a carisma... Es que vamos a pensar en cosas. Primero, el pufo del estadio. No basta con dejarlo a medio construir, sino que encima le pone su nombre. Es que esto es de las cosas más... O sea, hoy en día ya no... Es que yo lo veo una fantasía. No se recuerda casi, pero es que el campo se llame como el presidente que hay en ese momento. Otra cosa es un presidente de otra época. Y que se lo ponga a él. Yo Santiago Bernabéu, Luis Casanova... Pero que se llame como el presidente que preside... O sea, tú imagínate el estadio de Murcia, por ejemplo. Yo lo veo. O sea, a partir de ahora tenemos que empezar una petición para que se llame el estadio de Murcia. Pero sobre todo, detalles que se nos olvidan. Porque está la anécdota, pues por ejemplo, esa fiesta de Halloween en la que llegó para acabar con la fiesta y Benjamín casi salta por la ventana para que no le quite el sueldo. El día que le puso un detective privado a Joaquín para que no saliera de fiesta. Cuando Joaquín quería fichar por el Real Madrid y lo mandó a Albacete como medida de presión. O sea, tiene todas esas cosas. Pero por ejemplo, a nivel económico, cosas que hizo mal de Nilsson. Que sí que, por ejemplo, podría haber estado de Nilsson en la lista, pero que pagó 30 millones en 1997 que eso lo convierte en su momento en el fichaje más caro de la historia del fútbol. O sea, imaginaos que ahora el Betis pagase 200 millones por Neymar. Pues sería lo mismo. O sea, si hay un equipo, si dijeras, oye, un equipo que puede hacer una locura así, aunque luego se endeude y acabe desapareciendo y tal. ¿Quién dirías? El Betis. O sea, yo creo que por idiosincrasia un poco y por ese legado que ha dejado Lopera que se sigue viendo en los fichajes de hoy en día. Que el Betis ficha gente que dices, es a priori este jugador, Fekir, por ejemplo, cuando lo ficha el Betis, a priori no pintaba nada en ese equipo. Y no sé, es un equipo que aparte, siempre lo decimos aquí, que da ese carisma a la liga necesario, ¿no? O sea, tiene que haber clubes así que se salgan un poco de la norma y que cambien un poco ese sabor noventero que hemos comentado en algunos vídeos que tiene el Betis, pues Lopera, para bien o para mal, es el estandarte de ese comportamiento. Y para cerrar voy a decir una barbaridad, ahora igual no sería tan escandaloso porque como ha pasado por una lesión, su nivel es más bajo, pero bueno, un caso similar al que sería Fekir, más o menos en cuanto a características, y con esto cerramos, en algún momento de su carrera, Memphis Depay jugará de verde y blanco. Es que tengo cero dudas. Es el típico fichaje que está todo para que vaya en esa dirección. Pega mucho en el Betis. Estos son nuestros cinco miembros del Salón de la Fama, en el anterior vídeo otros cinco, primera edición con diez miembros, está bastante bien. Si os gusta el vídeo, que últimamente no tenemos mucha visibilidad, entonces no sé cuánta gente lo verá, pero bueno, una vez al año no hace daño, así que me imagino que habrá una segunda edición, nuevos jugadores, así que no desesperéis, si no es tal que queríais, hombre, que irán saliendo, no tenemos tanto conocimiento de fútbol, entonces más o menos nos los conocemos a todos. Venga, adiós. Dale, venga, hasta luego.